La Vigo 189, policía atuja. El video no ha terminado, hasta el 4 de río, no hay que tenerlo aquí. ¿Qué pongo con la torre? No, 4 cientos asegurados, mixto a la Vigo 189. ¿Qué es, qué es negativo? Sí, un año. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Continúl! ¿Y... ¡Nani... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡100! ¡50! ¡30! ¡20! ¡10! ¡10! No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Auto braking. Auto braking. 60 mil. Estimulados por 02 para salir por Fox. Auto braking. Directly. Auto braking. Auto braking. Auto braking. Verde. Auto braking. Auto braking. Auto braking. A continuación. Gracias. 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 Gracias.